Vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Allí, Mónica Fein, quien es la intendente de Rosario, bueno, da su postura, ¿no? Unas estructuras críticas, fundamentalmente, hacia las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional. Insistió con el tema del ajuste, que no debe ser tan severo porque, obviamente, se ve afectada la población en sí. Vamos a escuchar lo que decía Mónica Fein al respecto. La escuchamos, mirá. Yo no desconozco todavía en qué va a ser el recorte, pero, sin duda, el recorte al Estado provincial implica dificultad para los municipios y comunas en un momento muy difícil donde la gente necesita mayor presencia del Estado. Yo pienso en la obra pública parada, en gente sin trabajo, o en las cooperativas sin trabajo, o, bueno, la necesidad de sostener el sistema de salud, que el sistema de transporte, ustedes saben, cada vez tiene más complejidades para poder sostenerse. Por supuesto que los servicios básicos, recolección de residuos, alumbrado, no es la municipalidad, tiene muy rígidos sus recursos, no es que tiene dinero guardado. Todo lo gasta para, o lo invierte, mejor dicho, para que la ciudad funcione, y para aquellos que más necesitan, en los momentos más difíciles, tengan garantizado la salud, tengan garantizado la cultura, estas vacaciones de invierno, estamos orgullosos de haber ofrecido a los niños y niñas de nuestra ciudad una oferta pública maravillosa, para que sepan que se puede construir en familia una sociedad donde lo público pueda tener valor. Así que todo recorte pone en tela de juicio todo lo que hacemos. Así que veremos en qué impacta, pero seguramente y lamentablemente impactará. Creo que cuando hay crisis, el Estado debe estar más presente. Recortar en el Estado significa dejar solo a los más vulnerables, y en esa nunca vamos a estar de acuerdo. El ministro Dietrich criticó la manera en que se gestiona el aeropuerto de Rosario, si bien es una gestión provincial, es el aeropuerto de la ciudad de Rosario, diciendo que se malgastan los recursos que envía la Nación. La Nación no envía nada al aeropuerto de Rosario. La verdad que es una vergüenza, es un aeropuerto público donde la provincia lleve invertido más de mil millones y va a invertir más para hacer un nuevo aeropuerto. El dinero que se recaude es porque hay más vuelos internacionales y entonces el propio aeropuerto tiene una mayor recaudación. Creo que es una vergüenza que se incumpla con la ley que plantea que por fuera del aeropuerto 2000 los aeropuertos públicos deben tener inversión, y la Nación no está cumpliendo. Es una vergüenza que lo diga el ministro que todavía no pudo terminar la circunvalación, que nos mintió respecto al Metrobús, que está retirándose del rol que tenía el Estado Nacional en garantizar el transporte público, y la verdad que antes de criticar que gestionen, y que algo de lo que gestionan llegue al interior, porque Capital Federal y el Gran Buenos Aires no es Argentina. Argentina también tiene 24 provincias y es necesario que se acuerden.